Enamorado El beso que pedí no lo pude lograr por culpa de tu adiós En la amargura de las horas que he fugado Agonizando mi cariño te buscó Y por lástima acaso vida vi Al verlo agonizar tu boca lo espero y en ella se anidó Al verlo agonizar tu boca lo espero y en ella se anidó Cuando en mis brazos pude al fin tenerte Entre mis brazos el amor se me escapó y fugó Tras tus pasos en la tarde que moría Mis amarillos no me dejes corazón que sola muero yo Tras tus pasos en la tarde que moría Mis amarillos no me dejes corazón que sola muero yo Colección personal de Adriano Correja Y hubo cien noches en mis ojos por amar Y hubo cien sombras en mi amor que te buscó Cien martirios en mi vida siempre tristes Por culpa de tu adiós que mi samba cantó cuando dijiste lo Por culpa de tu adiós que mi samba cantó cuando dijiste lo Y ahora te llega con el beso prometido Con la caricia que tu mano me negó Y en mi boca tu beso se hace fuego Porque me das amor, porque te doy amor, porque el amor triunfó Porque me das amor, porque te doy amor, porque el amor triunfó Cuando en mi brazo pude al fin tenerte Y entre mis brazos el amor se me escapó y fugió Tras tus pasos en la tarde que moría Mis amarillos no me dejes corazón que sola muero yo Tras tus pasos en la tarde que moría Mis amarillos no me dejes corazón que sola muero yo Voy camino del querer Porque al fin me doy amor, porque al fin me dio su amor Hace un mes que la encontré, me enamoré Se enamoró Cuando yo me le acerqué Calladita se quedó Y ya juntos la besé Se sonrojó Después tembló Y fue así que me abrazó Y fue así que la abrazé Y al llevarla hasta su casa, junto al portal, me dijo adiós Adiós yo le respondí Angustiado el corazón Hoy me dice en esta carta, vuelve a mi lado, muero por vos Conexión personal de Adriana Correjo Y fue así que me abrazó Y fue así que me abrazó Y fue así que la abrazé Y al llevarla hasta su casa, junto al portal, me dijo adiós Adiós yo le respondí Angustiado el corazón Hoy me dice en esta carta, vuelve a mi lado Muero por vos Ayuda